Héctor está en el equipo desde el momento que me dieron su confianza y desde el momento que me dieron su respaldo para poder yo estar aquí. Recuerden que si no hubiera sido por el apoyo de los 11 aspirantes más, yo no pudiera estar aquí como una precandidata de unidad. Siempre estaría agradecida por esa confianza que ellos me brindaron y desde ese momento hicimos un solo equipo. Somos un equipo de 12 por Nuevo León y lo que más nos une, el mismo objetivo y el amor y la pasión que tiene Héctor por nuestro estado, igualmente la tiene Ivonne Álvarez para que a Nuevo León le vaya bien. Y lo que estamos haciendo desde ese momento, como ya nos lo habíamos comprometido entre todos, es sumar esfuerzos para que a Nuevo León le vaya bien, es estar unidos por nuestro estado. Vamos a tener la oportunidad de seguir recogiendo la demanda de nuestra gente, que eso es lo más importante. El principal acuerdo es no solo una unidad, sino una unidad que busque el beneficio del estado de Nuevo León, como siempre lo ha hecho Ivonne, desde que fue diputada local, alcaldesa, ahora senadora, en su momento trabajando en el DIF de Guadalupe, vaya, siempre se ha procurado por la gente. Ese es el ejercicio que tenemos que hacer y es en el que volvemos a hacer un compromiso. Siempre hemos podido trabajar muy bien de la mano. Y además decirle que desde la Ciudad de México, que es donde me toca en este momento trabajar, en el Congreso de la Unión, aportar todo lo que pueda para fortalecer al estado de Nuevo León y en su momento al Partido Revolucionario Institucional y en su momento a Ivonne Álvarez. Gracias. 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 Gracias.